Hola amigos, bienvenidos al canal de Luz Dini Marini El panadero con el pan El guapisito Ah, es algo para música, entonces no lo quiero Vamos a poner El panadero con el pan Voy a ir por acá a hacerlo del baño Ya lo hicimos, entonces vamos a Bajo Dijo también Vamos a ver, dice abajo ¿Qué habrá por abajo? Ok, a ver, vamos a arreglar, dice Luisito Vamos a la primera esta parte Que no hay casi nada, entonces como que no hay casi nada Voy a poner acá adentro un arbolcito Acá no sé, pero esto lo voy a poner Aquí como, hola, mi nombre es Frail Con Ernest Pérez Algo Esto acá Voy a poner esto aquí como en zona secreta Esto aquí Esto acá El panadero con el pan Voy a poner esto acá Esto acá cerquita Número 3 Voy a quitar esta Dejo esta Voy a quitar Ay, esto es como casa para Michis Voy a quitar estos huevos No me gustan Para nada Ay, es una sustitución para Michis De razón Voy a quitar esto Echa pa' allá, boludo Esto pa' qué es Lo puedo dejar acá Se puede juntar, la verdad Voy a poner acá Una luz Una matita Un reloj Ahora sí Esto pa' acá Esto pa' acá La verdad Pa' qué tantos Acá pa' que el Michis Si se llega Si le llega Si El gatito se Este Ok Vamos a decorar Como un patito Quiero hacer Como una sección De Michis Un reloj